¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, lo prometido es deuda, en el vídeo anterior les hablé de que íbamos a hablar acerca de las sociedades secretas, vamos a hacer un breve repaso para que tengamos una idea de la importancia que tienen las sociedades secretas, qué papel cumplen en este tiempo final y de alguna manera también mencionar de qué forma aparecen en la biblia y qué papel ocupan como actores en el drama final de la historia de la humanidad es decir, el incumplimiento de las profecías del tiempo del fin para que nos hagamos una idea tenemos que volver en el tiempo y vamos a ir al punto de partida que es el año 500 aproximadamente de la era cristiana y vamos a marcar una pequeña línea de tiempo en principio tenemos que hablar de una línea de tiempo desde el año 500 hasta el año 1500 este periodo de mil años aproximadamente, en realidad yo estoy redondeando números estoy redondeando cifras, pero para que nos hagamos una idea más o menos desde el año 500 que es la caída del imperio romano de occidente hasta el año 1500 que es el surgimiento del renacimiento o de la reforma protestante durante estos mil años Europa estuvo dominada y controlada por la iglesia de Roma por la iglesia católica, a este periodo se lo llama la edad media o la edad oscura la edad de los curantismo lo que sucedía básicamente es que a pesar de que habían monarquías cada reino tenía sus gobernantes, sus leyes, etc. básicamente la gran mayoría en algunos momentos más y en algunos momentos menos estuvieron sujetos al papa de Roma es decir, el papa que fue coronado en el año 538 de la era cristiana tuvo la supremacía sobre las conciencias de los reinos de Europa durante mil años hasta que surgió la ilustración, surgió la reforma protestante y ese dominio absoluto se resquebrajó es decir, Roma perdió el dominio sobre las conciencias de la gente porque no solamente surgió aquí la reforma protestante también surgió el movimiento de la ilustración es decir, el sentido y el concepto de la libertad de conciencia que durante mil años estuvo sujeto a la voluntad de Roma o sea que se acaba el periodo de dominio, de oscuridad y surge un movimiento que pondera la libertad de conciencia a partir del año 1500 este es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta la libertad de conciencia como concepto, como movimiento mundial surge a raíz de la reforma protestante y de los movimientos ilustrados luego de que surge la reforma protestante y el poder y el dominio de la iglesia católica se ve menoscabado a partir del año 1517 que fue la reforma protestante de Martín Lutero que fue la que más impulso tuvo y la que más resultados concretos obtuvo en Europa haciendo que varios países europeos se decidieran por la reforma protestante el caso de Alemania y el caso de Inglaterra al verse amenazado su dominio temporal la iglesia católica tiene que comenzar lo que se conoció como la contrarreforma y es más o menos en el año 1540 o sea poco después de la reforma protestante que surge en el seno de la iglesia católica una orden religiosa que tenía características distintas a las demás órdenes que les antecedieron era la orden de los jesuitas así que nosotros podríamos decir que en el año 1540 surgen los jesuitas con el objetivo de contrarrestar la reforma protestante y devolverle a Roma el poder que había perdido después de la reforma para este entonces las sociedades secretas conocidas como podríamos hablar acerca de la masonería sobre lo cual hay mucha discusión acerca de sus orígenes aún dentro de la masonería algunos dicen que tiene orígenes judíos otros dicen que tiene origen en el catolicismo etcétera, etcétera otros dicen que el rey Salomón fue el fundador de la masonería y bueno hay toda una serie de supersticiones al respecto lo concreto y el hecho concreto, el hecho real es que la masonería no era ni más ni menos que un sindicato o sea las logias masonicas tenían el propósito es la escuadra y el compás, el símbolo de las logias masonicas las logias masonicas básicamente era un sindicato de albañiles un sindicato de arquitectos, constructores, ingenieros es decir, eran los encargados de poder construir las grandes catedrales para la iglesia católica todos esos grandes edificios todas esas grandes construcciones eran hechas por arquitectos, albañiles, ingenieros y estos estaban nucleados en un sindicato que tenía una estructura de secretismo ¿por qué tenía una estructura de secretismo? justamente porque los secretos de la construcción no eran revelados a cualquiera porque era la base de su poder era la base de su economía es decir, alguien que sabe construir tal cosa no revela sus secretos de cómo lo construye a cualquiera sino solamente a los iniciados a los que forman parte del sindicato de constructores así es como los masones eran simplemente un sindicato que con el tiempo fue logrando mayor relevancia mayor poder, mayor influencia ya que no solamente empezaron a admitir arquitectos o ingenieros o constructores sino que empezaron a admitir a personas de la política, de la milicia, etc. personas de influencia que podían ayudar a la misma logia a seguir creciendo pero la logia crecía paralelamente a la iglesia al punto tal de llegar a ser como una especie de contrapeso para la iglesia católica y una amenaza para la iglesia católica pero era una organización muy bien estructurada con raíces en toda Europa para aquel tiempo así que volviendo a los jesuitas los jesuitas surgen después de la reforma con el propósito de contrarrestar la reforma pero esta es una orden distinta Ignacio de Loyola es un militar y él es un místico dice tener apariciones tener visiones tener experiencias sobrenaturales él crea una serie de ejercicios espirituales que luego todos los iniciados en la orden tendrán que practicar y el único propósito que tiene la orden jesuita es que por todos los medios de hecho ellos son los autores de la frase que el fin justifica a los medios por todos los medios se tiene que restablecer el poder de la iglesia católica que había perdido así que cuando hablamos de todos los medios hablamos de cualquier tipo de disfraz los jesuitas no son abiertos los jesuitas pueden ser sacerdotes con votos sacerdotes que están consagrados a la obra pero tener un trabajo secular y no dar a conocer de que son sacerdotes escalar en los puestos del estado y manejar la política de las naciones para poder llevar nuevamente al poder a la iglesia católica este es el objetivo de la orden jesuita fundada en el año 1540 aproximadamente entonces es una orden muy distinta que empieza a crear intrigas y conspiraciones empieza a adquirir muchísimo poder al punto tal que en los mismos países católicos empiezan a ser prohibidos ya por el año 1760 a partir del año 1760 se lo empieza a prohibir en Portugal se lo empieza a prohibir en España se lo empieza a prohibir en Italia y en otros lugares donde reinaba el catolicismo la orden jesuita es expulsada de diferentes lugares por causa de las intrigas y el poder que había adquirido se había convertido en una orden muy peligrosa aún para los propios católicos es decir que reyes católicos expulsaron de sus dominios a la orden jesuita en el caso de Argentina es un caso muy particular los jesuitas estaban en el norte de Argentina lindando con Paraguay o sea parte de Paraguay, Brasil y Argentina era básicamente dominio jesuita ahí estaban las reducciones hasta el día de hoy están las ruinas de las reducciones jesuíticas donde practicaron un experimento social llamado comunismo a través de este sistema manejaban a los indios guaraníes que trabajaban en estas reducciones y vivían como una gran comunidad en la cual todos recibían una especie de pago una especie de salario y trabajaban para la orden y la orden se enriqueció muchísimo gracias a la producción de yerba mate y de otros productos lo cual los llevó a tener una gran influencia en todo el virreinato del río La Plata al punto tal que el rey de España tuvo que expulsar a los jesuitas también por estas fechas por el gran poder y la gran influencia que tenían en su reino así es que llegamos al año 1773 cuando el mismo papa Clemente XIV decide la disolución la disolución de la orden jesuita es decir ahora no solamente fueron expulsados de los reinos católicos los jesuitas sino que también ahora están prohibidos por el propio papa imagínense la importancia la influencia y el poder que adquirió esta orden o esta sociedad secreta porque se manejaban como una sociedad secreta con sus votos secretos sus juramentos secretos que llegaron a ser no solamente expulsados sino prohibidos incluso por el papa en el año 1773 así que acá llegamos a una época importante estamos hablando de 1773 ya las logias mazónicas obviamente habían adquirido bastante poder en Europa tenían una gran influencia en las sociedades civilizadas de Europa y obviamente también en América recuerden que Norteamérica básicamente que era una colonia inglesa sus grandes líderes y emancipadores y los creadores básicamente de la independencia norteamericana eran mazones los mazones eran básicamente el contrapeso de Roma si bien los mazones habían adquirido también poder e influencia tenían principios de libertad y conciencia libertad fraternidad igualdad etc en contraposición con Roma que Roma consideraba la libertad de conciencia una herejía terrible que tenía que ser exterminada para eso habían sido creados los jesuitas sin embargo los jesuitas habían adquirido tanto poder que la misma iglesia católica los había prohibido entonces llegamos al año 1773 los jesuitas ya están prohibidos pasaron a la clandestinidad y se convirtieron oficialmente en la sociedad secreta más importante y más poderosa y más peligrosa del mundo la orden jesuita pero tenían que seguir operando y obviamente tenían que tener una fachada un cartel por delante para poder seguir operando tras bambalinas así que es en el año 1776 que un jesuita un sacerdote jesuita profesor de derecho canónico en la universidad de Ingolstadt en Bavaria o Baviera Alemania un bastión de la reforma protestante que fue ocupado por los jesuitas se creó una universidad en ese lugar la universidad de Ingolstadt allí era profesor de derecho canónico el jesuita Adam Weishab un hombre de origen judío esto también es importante porque el judaísmo tiene relación con la masonería y con las sociedades secretas de hecho para que nos demos una idea la familia Rothschild que es una familia judía de las más poderosas del mundo la familia Rothschild o la dinastía Rothschild es la dinastía más poderosa de banqueros de la historia de la humanidad hasta el día de hoy dominan casi todos los medios de comunicación casi todos los bancos casi todo casi toda la industria está dominada por la familia Rothschild más que los Rockefeller más que los Morgan más que todos ellos y son los Rothschild los banqueros del Vaticano para que nos demos una idea de la influencia del poder que tiene esta familia bueno este Adam Weishab también era judío de nacimiento jesuita de profesión pero ahora es el fundador de una orden o una sociedad secreta llamada los Illuminati de Baviera esta sociedad secreta intenta nuclear o centralizar a la masonería de esta manera los jesuitas se introdujeron y controlaron a tal punto las sociedades secretas que hasta el día de hoy los jesuitas siguen operando a través de la masonería lo interesante de esto es que la gran mayoría de los que hablan acerca de las sociedades secretas acerca del nuevo orden mundial de los Illuminati de las conspiraciones olvidan el pequeño detalle de que son los jesuitas los que están operando a través de las sociedades secretas al punto tal que los jesuitas siguen hasta el día de hoy tras bambalinas los jesuitas han cobrado tal popularidad que llegaron a cumplir uno de los objetivos más grandes que tenía la orden que era que el papa llegara a ser el papa jesuita y este es el primer papa jesuita de la historia así que fíjense como la influencia de los jesuitas ha seguido hasta el día de hoy creciendo incluso gracias a los desinformadores gracias a aquellos que hablan de estos temas pero que omiten el detalle de la orden jesuita ustedes pueden ver documentales como Endgame de Alex Jones o el código da Vinci de Dan Brown o pueden ver novelas y todo ese tipo de cosas y siempre se va a hablar de la masonería siempre se va a hablar de las sociedades secretas pero nunca se va a mencionar a la orden jesuita sin embargo los que están detrás de estas sociedades secretas actualmente que han tomado el disfraz de masones son la orden de los jesuitas de Roma que es la sociedad secreta más peligrosa más influyente y que tiene más poder actualmente en el mundo y que está llevando si no abran Netflix si no me creen está llevando a la iglesia católica a que todo el mundo se postre delante de la bestia que todo el mundo adore a Francisco que todo el mundo realmente admire a los papas como estrellas de Hollywood cuando en realidad simplemente han estado trabajando para Satanás durante toda la historia lo siguen haciendo hasta el día de hoy como vemos la influencia de las sociedades secretas tiene un objetivo que es el objetivo inicial por el cual fueron creados los jesuitas de Roma que es contrarrestar la libertad de conciencia la libertad de expresión y restablecer el poder que perdió la iglesia católica después de la reforma protestante recuerden que en la revolución francesa volvió a perder influencia volvió a perder poder la iglesia católica romana y nuevamente hoy día vemos el resurgir vemos como la herida de muerte de la cual habla Apocalipsis capítulo 13 que recibió la bestia está siendo sanada y vemos como toda la tierra se está maravillando en pos de la bestia toda la tierra está reconociendo la autoridad espiritual del Papa de hecho cada tanto el Papa Francisco empieza a decir que el mundo necesita un líder espiritual y cada vez más el mundo está dispuesto a aceptar la autoridad espiritual del Papa esto es obra sin lugar a duda de las influencias de poder que tienen las sociedades secretas obviamente masonería y muchas otras que están nucleadas a través de lo que se conoce como los iluminados o los illuminati de Baviera que no son nada más ni nada menos que la orden jesuita ese es el propósito destruir la libertad de conciencia y que llegado el momento a través de atentados a través de catástrofes a través de momentos de emergencia la gente llegue a aceptar el liderazgo espiritual de un hombre que va a ser ni más ni menos que el Papa y toda la estructura del catolicismo romano obviamente va a haber una señal de autoridad que va a reclamar el Papa para ser reconocido como líder mundial y de eso seguramente hablaremos en algún otro video pero más allá de todas estas conspiraciones más allá de todos los movimientos de influencia el poder que tiene las sociedades secretas etcétera etcétera todo esto es nada ante Jesucristo nuestro Señor y nuestro Redentor quien tiene el mundo en sus manos el que pone y quita reyes el que hace lo que él quiere su palabra su palabra que es la Biblia vendrá acá a la tierra vendrá a nuestros corazones va a ser la voluntad de Dios Dios la va a preservar no hay nada oculto que no haya de ser manifestado nada secreto que no haya de saberse por lo tanto no debemos temer por lo tanto no debemos sentirnos apabullados por esta información sino que debemos confiar que así como existe una mente malévola que trabaja hacia abajo existe Dios todopoderoso que es más poderoso que todos los demás que nos lleva hacia arriba que nos lleva hacia él hacia su amor hacia su justicia hacia su verdad así que no debemos temer de ninguna de estas cosas sino que simplemente es un conocimiento que ya salió a la luz que ya se sabe muchas personas han investigado esto algunos incluso hasta han dado su vida para dar a luz a conocer estas cuestiones pero es un conocimiento que tenemos que no nos va a hacer salvos sino que lo que nos va a hacer salvos es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que nos mantiene en su amor tenemos que vivir en su amor y en su reposo así que a no perturbarse ni a volverse loco con estas cuestiones este resumen de la importancia que tienen las sociedades secretas si nosotros queremos encontrar las sociedades secretas en Apocalipsis las sociedades secretas son el espiritismo moderno es la forma moderna de brujería o de espiritismo son los misterios babilónicos que fueron preservados a lo largo de los siglos y que hoy están concentrados en una gran cantidad de ritos y ceremonias que se llevan a cabo en los secretos recintos de las sociedades secretas que básicamente lo que hacen es mantener los misterios o los ritos de las antiguas religiones si es una gran mezcla de misticismo judío de misticismo egipcio de misticismo católico es decir es una gran mezcla de espiritismo de diferentes culturas que en realidad tienen un solo líder un solo señor que es Lucifer que es Satanás a los iniciados no se les dice directamente quién es Lucifer simplemente se les habla acerca de una influencia positiva pero cuando uno llega a los altos grados de la masonería es ahí donde se revela que Lucifer para ellos es Dios y justamente trabajan en contra de la libertad trabajan en contra de la verdad en contra de la justicia a través de sus círculos de influencia si lo queremos encontrar esto en la biblia la biblia dice que va a haber una alianza en apocalipsis entre la bestia el dragón y el falso profeta la bestia es la iglesia católica romana el falso profeta es el protestantismo apóstata son las iglesias cristianas apóstatas que están básicamente uniéndose a la iglesia católica y el dragón es el espiritismo y ahí en el espiritismo es donde entra las sociedades secretas donde entran estas logias que básicamente trabajan en común muchas veces con los cristianos evangélicos y con los cristianos católicos si se unen las manos para trabajar a favor de satanás y a favor del gobierno mundial que se quiere implementar en esta tierra que va a obligar a todas las naciones a adorar a la bestia y que rindan homenaje a la bestia así que bueno este es mi pequeño resumen sobre la importancia de las sociedades secretas espero que les haya gustado si les gustó denle a me gusta dejen acá abajo todos sus comentarios les voy a dejar una lectura recomendada de un libro de donde yo saqué parte de la información que estoy compartiendo para que ustedes lo puedan leer y lo puedan checar un gran abrazo para todos y nos encontramos en el próximo video que Dios les bendiga